Muy buenas de nuevo a todos los seguidores de la saga Imperium, en especial a los jugadores de Imperium 3. Otra vez aquí, otro vídeo, a ver si es un beta 1.53, un juego estilo Liga, 4 contra 4 con Republicanos. Esta civilización tiene su cosa, ¿no? Es complicadilla bastante lenta en el inicio. Aquí, pues, en una faceta un poco diferente de la partida anterior, utilizando menos recursos del mapa, debido a mi posición en el dicho mapa, y, sobre todo, usando mucho más lo que son los arqueros y legionarios. Como veréis, será, sobre todo, como apoyo a los compañeros, ¿no? Pero veréis lo efectivos que pueden llegar a ser los arqueros, ¿no? Sobre todo contra otras unidades de disparo, tipo, pues, arqueros, espiritanos, etc. Y, nada, sin más dilación, pues, vamos a ello. Pues aquí estamos, una partidita, 4 contra 4, más o menos, pues, como veis, bastante balanceada. Buenos jugadores, que no los contrarios. Buenos jugadores, mis aliados. Y ahí vamos. Nada, aquí, como veis, salgo, pues, con un héroe en nivel 4. Primero, desbloqueo el coliseo, que eso me permite crear, salir con un héroe en nivel 4. Primero, también desbloqueo la taberna y, con ello, también despejo lo que es una parte buena del mapa. Como veis, utilizo un carro para despejar la niebla de guerra que hay un poquito más allá de esa zona despejada. Inmediatamente creo un segundo héroe, incluso antes de que se acabe de crear el primero. Intento, como veis, pues, nada, ir cogiendo, pues, todo lo que pueda, ¿no? Que hayan visto, ¿no? De ahí abajo, neutral, voy a intentar llegar a ella. Se arruinada. En un momento, me despiste por alguna razón. Tenía pensado ir a por ella con el segundo héroe y me despiste. Creo que, al final, lo cogió por el aliado. Como veis, el segundo héroe, el primer héroe, ya, pues, el que estaba más cerca en esa aldea neutral, pues, decidí ir a por ella. Y al segundo, fui a por el agua. Ahí está. Es importante subir la población al máximo porque cuanto más población, más se genera el oro. Y, por supuesto, antes se puede conseguir las mejoras. Ahí está. Le llevo mis héroes. Ya, con un agua. El rival ya está ahí peleando ese que lo acaba de conquistar. Un poquito. Ya veis que es bastante rápido. Aquí, el que no corre vuela. Minuto dos, ya habían prácticamente cogido ese tutor. Y a mí me obligan a salir de... Esa zona, lógicamente. Están esos... Aldeanos, ¿no? Que funcionan como arqueros dentro de un fortín. Nada. Siguiente fortín es el... SB, por ejemplo. El fortín de... Adiestramiento con los banderos iberos, que son más fáciles de matar. En ese momento estaba dudando entre coger la... Era un mapa, como veis, no demasiado bueno para nosotros. Ellos tenían ahí, como veis, un teutón abajo a la derecha. Y nosotros nada. No teníamos nada. Entonces, ahí un poco la cosa estaba... Allí era así. Y ahí, como veis, lo importante es subir el héroe. Dos héroes matan más rápido que uno. Entonces, ahí estamos, ¿no? Y aparte, pues, dos héroes son más fáciles de atacar. Como veis, los defensores no atacan con más dificultad. Si tienes los dos héroes selectados, puedes darle asanación heroica a los dos a la vez. Y eso es lo que estaba también haciendo. Alguno habrá podido notar, ¿no? Ahí, sigo. Asanación heroica. Ya veo que la vida baja un poquito. Pues lo voy a dar... Ahí, al agua curativa. Ya veis. Un héroe siempre lo subo a marcha forzada. Y el primario... Lo subo a la defensa y luego ataque. Ahí ya los defensores son menos interesantes a la hora de quedarse ahí a matarlos. Entonces, ya me fui. La siguiente opción mía, pues, era ir a... Al siguiente adiestramiento, ¿no? Primero, coger un poco de comida. De la aldea aliada. Llevar a mi héroe con más velocidad a por aguas. Como veis, ahí abajo a la izquierda del mapa están también los héroes aliados. Pues intentando conquistar a ese tructor, ¿no? A mí me pillaba un poquillo lejos, la verdad. Prefiero ir más con pájaro, más roble, pájaro humano, ¿no? Como aquel que dice. Y bueno, mi idea es... Ahora estoy en nivel 7. Ahora va al punto nivel 8. Pues mi idea era... Ahora tengo que sacar el héroe en un momentito. Y ahora llevo el otro con el agua. Como veis, esa es la técnica. El héroe más sano, digamos. Pues... Lo pongo como tanqueo y las unidades por defecto le atacan a él. Ahora ya vuelvo igual que antes. Como habéis visto, había... Había comprado la mejora de... Nobleza. Que aumenta del nivel 8 al 12. Y de repente habéis visto que del 8 ha subido al 12 de nivel mismo. Ya veis. Ahora la técnica es... Me interesa ese héroe nivel 5. Que suba... Que suba a nivel 8. Y del 8 y del 12. Entonces... Parece que no... El tema no... Más o menos no está acaba de funcionar. Pero bueno. Un poquillo más de defensa al héroe de nivel 12. En un momento tendré que quitarlo. A ver si no me lo matará. Lo llevo lejos. Es que no me he dado cuenta que había un hondero ahí. Que no acababa de... De atacarlo. Pero es muy difícil seleccionarlo en esa posición. Alguien, no sé por qué, me envió esos tutones a mi foro. Cuando son... De helas. Sabéis que no se puede... No está permitido mezclar... Unidades. Digamos que unidades que no son del mismo color. No está permitido utilizarlas. Que bueno. Bueno. Ahí tenía que sacar ya. Estaba a punto de sacar ya... El héroe y había conseguido nivel 6. Pero bueno. Tenía que sacarlo. Llevarlo ahí. En agua curativa. Y como veis. Voy cruciendo las aguas. No estaban controlando las aguas en ese momento. Los rivales. Y de eso me estaba aprovechando. Ahí estaba avisando de que había ruinas. En ese momento decidí comprar ya arqueros viendo los rivales que posiblemente utilizarían teniendo ahí un cartaginés rival, un íbero, un britano sobre todo, cartaginés y britano. Me parecía que la mejor opción era sacar arqueros. Ahora ya con la vida, devolver. Mi idea era conseguir ese héroe nivel 6, que es el héroe nivel 12. Como veréis lo voy a hacer primero utilizando los dos héroes para ir requitando la energía. A uno de los defensores y luego utilizar el héroe que quiero subir para rematarlo. Ahora voy por ejemplo, voy a la unidad, esa es, quiero que rematen. La uso. Utilizo los dos héroes para quitarle la energía a un defensor. Y ya cuando eso veis ya está subiendo. Cuando ya le he quitado la energía pongo el héroe que no me interesa que lo mate atacando otra unidad y ya el que quiero que suba. Nivel 7, un poquito más y ya tengo 1000 de oro. Ahora voy a llevar al héroe, ahí ya se arruina. A ver un momentito se pondrá a nivel 8. Ya voy criando mis arqueros. Bueno, recuerdo que os voy a subir, tengo repetición de esta partida y os la pondré en la descripción. El enlace, por los que tengáis la versión 1.53. Ahí ya está. Ya ha subido en el dado de estramiento. A nivel 12 me voy a aquella ruina que está ahí. Me supone que tendría que salir enseguida esa ruina. Y nada, me pongo ahí en la posición. Me acabo de dar cuenta que por ejemplo Samula esta es enemiga y el aliado no la ha visto. Es importante eliminar todos esos elementos de visión enemiga. Como veis, lo mejor es matar y encima con eso he ganado un nivel. O sea, me interesa bastante. Ahí voy haciendo mis mejoras. Ahora pues las nubes venenosas que son bastante efectivas, sobre todo para la defensa. Ahí pues nada, estoy viendo a ver la ruina. Acabo, es una ruina nivel 12, así que se supone que las acaban de coger. Recuerdo que las ruinas salen a la primera nivel 4, la siguiente salen al nivel 8, luego al nivel 12, luego al nivel 16. Y de ruina a ruina, una vez se recoge, las ruinas funcionan de manera... Cuenta el tiempo en el momento que coge la ruina, a diferencia de las aguas o las setas, siempre cuenta el tiempo al que coge la ruina. O sea, si a la ruina la coge en el minuto 13, la siguiente ruina saldrá al 13. Sumándole a más 13, ¿vale? O sea, en propósito, o sea, mentira, o sea, al minuto 13 pues sería, a partir de ese minuto 13, 11 minutos hay que contar, ¿vale? Aproximadamente son 11 minutos. Entonces el siguiente minuto sea al minuto 24. Y así sucesivamente. Ahí pues nada, esos legionarios más que nada es para tanquear los arqueros. Ahí estoy preguntando a ver por qué tarda tanto se arruina, que está a nivel 8. Es que se ve que no la habían pillado en su momento. Ahí, enviado una ubicación, claro, dicen tarde, vale. A mí no sé lo que significa tarde, pero bueno. En el momento que me dieron al minuto que lo han cogido, yo sé exactamente cuándo hay que recogerlo. Ahí acabo de ver, pues es el pie de serpiente que te da más 10 de ataque. No es gran cosa, pero bueno, son 10 de ataque. Hay que utilizar cualquier cosa. Si no, 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 no. Minuto 11 más 11, pues sería 22, en teoría. O sea, que no le queda mucho, le quedan 4 minutos. claro sabiendo eso pues yo por ejemplo ahora puedo coger uno de los héroes enviarlo a donde está ese agua e intentar pillar un agua a nada con un héroe pues a nivel 13 subiéndole a más 5 de ataque como veis están defendiendo muy bien esa rápida con agua envió ubicación diciéndole porque están allí estoy ahí apretado de júpiter para comprar los espíritus no que al morir el al morir el sacerdote se convierta en un rayo que mate a la unidad que la mata o la dañe mejor dicho normalmente a los héroes solo les daña y a cualquier unidad pues la mata ahí lo que hago es bueno compro más sacerdotes y lo que dejo siempre un sacerdote para que ya ha adquirido el nivel del héroe nivel 13 para que así los sacerdotes siguientes pues se entrenen sobre ese sacerdote ahí tenéis la característica del arquero el arquero republicano y el arquero imperial son exactamente el mismo arquero tienen el mismo ataque y el mismo defensa son básicamente las mismas unidades mismo legionario el prínceps también ¿qué es lo que cambia? pues pues que los republicanos tienen los gladiadores tienen el golpe experto y tienen los tribunos sin embargo no tienen los bélites ni tienen los pretorianos aparte tampoco tienen los liberati pero si tienen los carros ahora mismo no me acuerdo como se llama pero bueno esa es la principal diferencia y que los héroes no salen no pueden salir con nivel 12 aparte que son unos héroes más caros que los imperiales bueno ahí ya le acabo de dar entrenamiento nivel 1 bueno ahí ya estoy en fin ya tendría que salir ahí ya está ahí ya estoy viendo varias ruinas pero en la ruina que estaba viendo yo de compañero se la han pillado no sé quién creo que al final fue un aliado con suerte bueno ahí está Harry la verdad es que Harry en esta partida juega bastante bien yo iba a seguirle para apoyarle esa era la idea buscar el 2 contra 2 o el 2 contra 1 ahí teníamos cierta ventaja porque el secundario de Harry como veis tenía pues el estos son los cuernos que dan mucho daño ahí ya vi la jugada de Harry y bueno primero pegué por fin salió esa ruina la dichosa ruina y me llevé esos cuernos de nivel que son le da bastante bastante ahí como ya veis se vio la jugada y ahí yo ya fui a ahí va ahí la desde luego el egipcio tiene la ventaja porque si el el britano adelanta demasiado sus arqueros sus arqueros tienen más alcance podría haber tirado con más distancia sin embargo eligió colocarlos cerca de un egipcio eso el egipcio pega muchísimo más fuerte ahí el el que el que era britano cometió un horror muy muy bueno y le hizo perder casi todas las las tropas y como veis Harry ahí casi no perdió porque pues tenía buenas aguas y además había subido el nivel de las tropas seguramente pues peleando los fortines hay una partida que en principio parecía desbalanceada en contra nuestra pues ahí en ese en ese movimiento ahí se vio que estábamos ya en una cierta ventaja toda la parte izquierda del tanto en la parte izquierda como la parte derecha del mapa con el as controlando la parte izquierda y nosotros la la derecha y como veis ya estaba muy a la defensiva en esa en esa batalla se hizo les hizo mucho daño del hecho de perder tantos britán y Harry pues se utiliza muy bien el secundario el héroe secundario utilizando tanqueo y además matando unidades como veis ahí el secundario tiene objetos tiene los guantes tiene lo de y bueno ahí ya vamos al tres contra dos y ahí ahí ya hemos ganado la posición veis yo sigo acumulando aguas el problema que tengo cual es pues el hambre no ahí voy ahí veis con la flechita como ya os dije en la partida anterior busco posiciono mantengo posición en ese caso busco la de posición en bloque que le da más nivel a las unidades y eso les da más potencia sobre todo más aguanta en general ahí acabo de enviar una nube a esa zona con suerte ahí está perfecto ahí como veis hago mis un secundario para ir peleándole ahí va a soltar una nube pero me di cuenta que no en ese baile en el último momento cancelé la nube como veis mi otro héroe estuvo a punto de meterse dentro y pude sacar muchas veces los héroes hacen lo que les da la gana bueno la cosa pinta bastante bien simplemente era aguantar ahí Harry se fue yo me quedé un buen ratito en fin ahí el as iba un poco a la suya mano izquierda y el tío el solo prácticamente es capaz de controlar todo el mapa el solo o sea ahí tiene un íbero y tiene un egipcio y el tío es capaz de controlar el mapa prácticamente solo la verdad es que el as jugó muy bien fue jugar muy bien con egipcios es un experto con egipcios a lo mejor no tanto con otras civilizaciones pero con egipcios es realmente uno seguramente uno de los mejores egipcios ahora mismo del juego como veis ahí llevo ahí mi héroe ahí van un poquillo descoordinados los rivales por ejemplo tenían que ir a atacar a la vez esos ahí está ahí Harry utilizando muy muy bien el héroe secundario obligándole a esconderse volvemos a la ganable posición lo que iba a decir con el cartaginés los mauritanos son muy buenos tanqueando pero claro si alguien le apoya no había nadie uff luso pro sale nivel 4 del héroe con élites muchos élites pero un héroe nivel 4 poco puede hacer eh o sea muy poco nivel esos élites con lo que cuesta ahí estuvo ahí estuvo a punto de perder el héroe el gitano gitano lusitano en este caso no estuvo muy fino normalmente es muy bueno pero no tuvo no tuvo su día no tuvo su día el gitano ahí estamos tres aliados pegándonos por la misma agua jajaja 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 a mí me hace falta jajaja 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 ahí ya bueno intentando conquistar ahí como veis el élite el rival el élite nivel 4 uff la verdad es que poco puede hacer ahí bueno el pretoriano estaba entrando al al fuego aliado nuestro galo mientras nosotros estamos conquistando el foro egipcio del mismo pretoriano ¿no? fue un buen movimiento pero claro ahí usando la cueva y el as tenía más nivel de sus unidades y ahí decía que bueno él le podía ¿no? creo que Sena estaba preguntando no tenía claro si Sena era capaz de controlar el foro lo que lo que le estaba explicando es cómo conseguir un un foro que está que sea aliado que esté en el equipo aliado un foro un for team o una dea que sea de tu aliado mientras tengas aunque no tengas control creo que es aunque no tengas control compartido aún así creo que lo puedes tomar o sea si tienes selecta de cualquier unidad o en este héroe en este caso un héroe le das a la tecla con la unidad tuya selectas la tecla y con el botón izquierdo del ratón sobre ese foro o proteína valdea pasa automáticamente a ser parte de tu tuyo ahora como vi que estaban peleando ese foro pues asumí que estaban todos concentrados allí entonces decidí en ese momento conquistar esa aldea no ahí vi que estaban intentando lusitano matar mis arqueros uno a uno por la desesperada entiendo yo bueno allí asumí bien o sea iban todos a a reconquistar el el foro de pretoriano aunque ya como veis pues ya se había rendido y encima el as iba ahí pues a pelear aunque hay en el mapa como ya tengo muchas aguas la traspaso a una unidad a ver qué están haciendo vale están reconquistando y ahí el as en el último momento entra ahí ya veo la jugada ahí están todos en ese en ese foro ahí está ya todo el pescado vendiéndose y ahí decido llevar todas mis tropas son ya claro son dos egipcios veis el rojo y el azul a la izquierda son las unidades de Harry y Elas como veis no han perdido unidades prácticamente no han perdido nada simplemente ahora ya voy yo a apoyar incluso veis que han renunciado completamente a defender la parte derecha del mapa bueno hay un elefante ahí y bueno lo han matado bastante fácilmente con mis arqueros la verdad es que los arqueros republicanos son bastante decentes a punto ha estado ahí de perder el héroe lusitano mi problema principal es el hambre como veis y ahí estamos a todos ahí busco la posición en bloque que era ese puntito de mayor nivel que a mi me gusta bastante le doy más ataque puntito cada vez de ataque una nubecica para que se envenenen bien la verdad es que ahí estaba más que ganada en la partida otro puntito más de ataque y otro más esa superioridad ofensiva pega muy duro los arqueros ya recuerda que son los mismos arqueros imperiales que republicanos ahí ya estaba más que conquistado conquistado y ya se habían rendido completamente nada las estadísticas como podéis imaginaros los más fuertes el as y harry harry se puso morado el as el segundo bueno yo no estoy nada mal tampoco pero bueno muy por detrás de los que llevaban casi la voz cantante que eran los dos egipcios aliados se nos hizo lo que pudo el pobre tanqueando sobre todo tanqueando su misión era tanquear y robar las aldeas y la mía pues utilizar esos arqueros para pegar en la distancia apoyando a los hachas la verdad es que muy bien harry muy bueno muy bien el as una máquina el as con sus egipcios espero que os haya gustado esta partida una partida creo que no se no se anota en el vídeo pero en el vídeo lo que hice en el momento que podía a un principio subir el entrenamiento a nivel 4 y luego a nivel 8 cuesta 2000 y entonces ya con el entrenamiento adiestramiento a nivel 8 ya mis unidades entrenaban directamente del 8 pasan al 12 por nobleza y ya con eso y la verdad es que se notó entrené varios varios arqueros a nivel para subirlos a nivel 12 y luego lo que hice fue llevar esos arqueros a mi héroe directamente o sea simplemente ahí me la jugué un poco porque lo que hice fue pues esperar a que no hubiera ningún rival por el mapa que pudiera atacarme esos arqueros pero claro era un poco yo me imaginaba que era así porque se les veían los rivales muy a la defensiva sobre todo después del ataque que hicimos Harry y yo que nos salió bastante bien contra ese primer ataque contra el cartaginés y el britano pues nos salió bastante bien y ahí desde ese momento ya se pusieron bastante a la defensiva y ahí el mapa ya era prácticamente nuestro mapa que a priori pues parecía con esos tuitones estar a favor de ellos incluso el agua estaba más cerca de ellos pero supimos allí hacernos con las aguas y nada más como veis pues eso en esta partida arqueros legionarios nubes por el rayo de la muerte este de los sacerdotes entrenar a nivel 12 aguas por un tubo intentar controlar las ruinas esos tientes de nivel me vinieron muy bien la serpiente o la piel o la piel de serpiente que te da más 10 de ataque también me vino muy bien y nada más esos son republicanos en esta partida por lo menos como veis no usé los jinetes también es verdad que esa función la hacía bastante mejor el galo y me hizo bastante falta como veis también una partida bastante rápida en media hora se finiquito prácticamente y nada más espero que os haya gustado y en fin hasta el otro vídeo un saludo